Es importante que toda la población en general conozca en qué consiste el Plan Nacional de Emergencia Vial que impulsa la institución policial y que busca garantizar la seguridad vial de las familias ante el aumento de accidentes y fallecidos, dijo Pedro Romero, presidente de la Asociación de Descapacitados Físicos Motores de Nicaragua. Creo que eso es importantísimo y no solo las instituciones deben de preocupar por verlas, por aplicarlas, sino también todas las familias tenemos que ver, porque ¿de dónde surgen los occidentes? Surgen del seno de la familia, del seno puede ser un trabajador que en una familia vive un conductor y anda al frente de un volante, anda al frente de un carro, Yo creo que por lo tanto las familias, los hogares, donde hay familias tenemos que asumir esa responsabilidad y conocer la cartilla, porque la cartilla está bien, pero hay que conocerla, hay que ver los detalles que trae, a ver de qué manera evitamos, que el conductor debe conocerla, la conductora debe conocerla de fondo para evitarla. Romero dijo que los accidentes de tránsito han venido contribuyendo para que la mayoría de las personas involucradas fallezcan o queden con algún tipo de discapacidad. Pero el problema que hay aquí en Nicaragua que nosotros miramos es que no hacemos caso, de balde sería que sacaran mil cartillas, si no vamos a cambiar nuestras actitudes como conductor, como conductora, siempre van a seguir los accidentes, siempre van a seguir los muertos, siempre van a seguir las personas con discapacidad, mutiladas, Porque nosotros miramos diario las noticias, donde son un montón de muertos diarios que hay, por las noches, por las tardes, por el día, los fines de semana se incrementan más debido a la borrachera, a la irresponsabilidad que toman los conductores de no hacer caso. Yo creo que eso es importante, pero la cartilla creo que ha venido a darles un conocimiento, a darles una idea de cómo podemos evitar los accidentes. El parque vehicular de Nicaragua supera un millón cien mil vehículos, siendo casi la mitad de motociclistas, y ante las alarmantes cifras se ha hecho necesario fortalecer la seguridad vial. Noticias 12, Darlen Tellez